Y amarnos de verdad, es tan importante como amar a Dios, así con el Señor Jesús de su madre a mi hijo, que seamos los unos a los otros, como Él nos ama, solo así seremos sus discípulos. Por eso nos invito a que seamos a los que sufren, inclinémonos hacia los que se les bajen el dolor y tratemos de ayudarnos, como Simón lo hizo con nuestro divino Maestro. En esta vida nos encontramos con personas con autoestima caída, porque no conocemos las circunstancias. Hermanos, yo les pregunto, ¿quieren ayudar a los pobres? Sí, queremos. ¿Quieren acompañar a los enfermos? Sí, queremos. ¿Quieren visitar a los presos? Sí, queremos visitarlos. ¿Quieren socorrer a los huérfanos? Queremos socorrerlos. ¿Quieren consolar a los tristes? Consolaremos a los tristes. ¿Quieren animar a los desesperados? Sí, los animaremos. Entonces, hagámoslo, hagámoslo de corazón. Ayúdanos, Cristo dolorido, que recibiste el alivio de Simón, a ser sirineos de nuestros hermanos. Que aprendamos a disculpar sus faltas, a enjugar sus lágrimas y a curar sus heridas. Que nadie llegue hasta nosotros sin que se sienta reanimado y confortado. Tuve el buen Jesús. Las piadosas mujeres que acompañan al Señor en su camino, nos alimitaron a lamentaciones estériles. El rostro de Jesús estaba completamente desfigurado. Cargando con la cruz, no podía limpiarlo de todas las inmundicias que sobre él habían llovido. Lo habían escupido muchas veces. Lo habían aboceteado y golpeado. Además, las espinas clavadas y los repetidos golpes habían producido gran inflamación en la cabeza y en el rostro. La sangre que cubría de esas heridas cubría la cara. Que al mezclarse con las lágrimas y el polvo que se le había pegado al caer por tierra, formaba una capa de lodo que lo afeaba y desfiguraba. De tal manera que nadie hubiera reconocido en él el rostro de Jesús, al más hermoso de los hijos de los hombres. Las piadosas mujeres, al ver al maestro en tan triste estado, le prestaron algún alivio. El amor es fuerte en sus recursos e inventiva. La Verónica, mujer valiente y decidida, se abrió paso entre los soldados y logró acercarse a Jesús. Amado, soldados infames y crueles, mira cómo tienen a mi divino maestro. Deje que limpien su lindo y sagrado rostro. Cómo te ha cambiado la maldad de los hombres, mi querido señor. Qué cambiado tienes tu lindo y sagrado rostro. Esa paz llena de paz y de hermosura que acogía a los pecadores. Está nublada y rota. Esos ojos llenos de ternura para los pobres y los niños. Están ciegos por las lágrimas y por el llanto. Tu boca es tan radiante y seca como la de yo el sol. Esta es la pala que recibes a cambio de tantos favores hechos a los hombres. Con ese beso blanco que cubre tu piel y enjuagar en tu rostro y volver a brillar con toda su hermosura. Así como goza a los ángeles del cielo. Así es como espléndidamente pagaste este pequeño servicio que te he brindado. Aquí, como prenda de amor, dejas tu divino rostro impreso. Gracias, mil gracias, mi amado Jesús. ¿Quién me quitará la vergüenza y la ofrenda que cubre? Ya no tengo amigos. ¿Quién? Mis... Lo confieso. Fui una tonta. Fui imprudente. Pecado por debilidad y por malicia. Desde que caí en la contaminación de las malditas drogas. Mi mente, mi cuerpo, se fueron convirtiendo en rebeldía. No odio. En vida. En decepción por la vida. Nunca pensé que en este mundo existieran personas tan viles, sin escrúpulos. Que con engaños ofrecen vicios a infantes y jóvenes para destruir familias y acabar con sus vidas. Jóvenes, no sean tontos. No lastimen sus cuerpos. Ni de extraño los lastime. Padres, escuchen a sus hijos. Jóvenes, acérquense a sus padres. Jesús, este ángelito que llevo dentro. Nacerá sin su padre. Porque las drogas acabaron con él. Ahora caída. Sola. Me quedo a luchar por la vida. Jesús. Por piedad. Ayúdame. Que estoy arrepentida. Quiero tener a mi hijo que vive en este mundo. Pues él no tiene la culpa. Buen Jesús, tú eres el modelo de los pobres y de los que sufren. Y la Verónica es el ejemplo de la caridad. Más dichosos que la Verónica, que una sola vez limpió tu rostro, somos nosotros los cristianos, que podemos secar las lágrimas de los que sufren, enjugar el sudor de los cansados y levantar a los que han rodado, como esta pobre mujer. Tu semblante es el de la madre que llora, el de la infeliz joven que lamenta su equivocación, el del padre que pide limosna para el hijo enfermo. Ojalá que descubramos siempre, bajo los rasgos desfigurados por las miserias físicas y morales, las huellas de tu propio rostro. Concédenos que podamos reconocerte en los pobres, en los enfermos, en los tristes. Enséñanos a ser como ellos, respetuosos, delicados, cariñosos, a tratarlos con el mismo amor con que te trataríamos a ti. Hermanos, repitamos todo, Jesús, Jesús, quiero amarte entre los pobres, Jesús, quiero amarte entre los pobres, Jesús, quiero servirte en los enfermos, Jesús, quiero servirte en los enfermos, Jesús, quiero compadecerte en los caídos, Jesús, quiero compadecerte en los caídos, Jesús, quiero reconocerte en los presos, Jesús, quiero reconocerte en los presos. Jesús, quiero verte en los huérfanos. Jesús, quiero verte en los huérfanos. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad, y nos nutre con su amor, en el pan de la unidad. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad, y nos nutre con su amor, en el pan de la unidad. ¡Abraz paso! Cada vez por segunda vez, nuestro divino Redentor, se derriba en forma más dolorosa que la primera, aplastado por el duro madero de la cruz, no puede su cuerpo desangrando y bebo, soportar a pesar de la ayuda del sirineo, el peso del maduro, la flaqueza de sus fuerzas, no merece el inmenso deseo de su voluntad, que le impulsa hacia el Calvario. Y Jesús, que es la fortaleza de Dios, siente que todo le da vueltas, que se hunde el piso, que se le doblan las piernas, y se derriba pelosamente, manchando de nuevo su rostro, con el polvo del suelo, e hiriéndose con las agudas piedras del camino. A ver, dale permiso, le van a dar agua. ¡Aérgate, acérgate! ¡Le van a dar agua! ¡Muérgate! ¡Vamos! ¡Árgate! ¡Muérgate! ¡Muérgate! ¡Liudia! 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 Yo no sé que estoy cantando, pero me gusta mi canción. ¿Qué me empujó? ¿Qué me empujó? Uy, pero si aquí está otro borracho como yo, caído. ¡Eh! Tú, manito, manito, a ti también se te pasaron las cucharadas como a mí. También tú y también a ti te regaña tu mujer y te desprecian tus hijos como a mí. También tú sufres pobrezas, incomprensiones y soledad. Francamente, yo me emborracho para olvidar un poco de esta vida tan dura, tan cruel. Pero si estás bañado en sangre, si estás llorando, si eres Cristo, no, ¿qué le hicieron? ¿Qué? ¿Qué? No. Le van a regreso. Perdón. Perdón. Y yo que pensé que eras otro borracho como yo. No creas que no sufro por este vicio de la borrachera. No creas que no me da vergüenza de la pintraba humana que soy. Nuestra casa es una posibilidad. La mujer está enferma y flaca. Los hijos pequeños pasan hambre. Muchas veces me he querido levantar. He querido corregir mi vida. Ser un hombre bueno. Trabajador. Un buen padre y un buen esposo. Pero los adictos amigos de parranda. Y este, este horrible gusano que nunca está satisfecho. Señor, Cristo cariño, ten compasión de todos los borrachos, de los miserables y de los elegantes. Por tus terribles caídas, ayúdanos a levantarnos. Ayúdanos a las pobres mujeres y a nuestros infelices hijos. La segunda caída del Señor nos recuerda que caer y levantarse es la eterna ley del hombre. Pecamos por debilidad, por pereza, por vanidad, por costumbre. No queremos poner todo el esfuerzo para ser buenos. El hombre mientras vive es libre y puede ser bueno y honrado con la ayuda de Dios. O malo y pecador, despreciando su gracia. En nuestras manos está nuestro destino. Si hemos regresado a la culpa, al pecado, por sucio y degradante que sea, levantémonos, volvamos a nuestro Padre del Cielo. Pidámosle perdón, que ansioso nos espera para estrecharnos en sus brazos. Amoroso Jesús, de nuevo hemos vuelto a ofenderte como el hijo pródigo. Y ahora volvemos arrepentido hasta ti. Sentimos que tus lágrimas corren sobre nuestros rostros manchados, que tus brazos amorosos estrechan a nuestro cuello perdonando nuestros errores. Con el deseo de que no nos separaremos más de ti. Señor, queremos ser solamente tuyos y para siempre. Señor, queremos ser solamente tuyos y para siempre. Le diré, le diré, Padre pecado. Cantamos. Me levantaré, le diré a mi Padre, le diré, Padre pecado. Levantándose, le diré, Padre pecado. Le levantándose, se vino hacia su Padre. Viole el Padre cuando estaba lejos. Hacia él, corrió compadecido. Y abrazándose, le abrazándose, le abrazándose, le abrazándole de besos, le cubrió. Canta. Me levantaré, e iré a mi Padre. Padre, le diré, Padre pecado. Seguía Jesús una gran muchedumbre del pueblo y de mujeres. Las que se desancían en llanto y gemían a grandes voces, como es costumbre entre las mujeres orientales. Las piadosas mujeres de Galilea, que habían acompañado al Señor en su ministerio de predicación, y otras de Genurzalén, tienen el valor de llorar a gritos y levantar hasta el cielo sus gemidos de dolor. Mientras los discípulos de Jesús, te ocultan por miedo. Ay, divino Maestro. ¿Por qué te tratan de esta manera? ¿Qué cosas malas les has hecho? ¿Para que te carguen con esa pesada cruz? ¿Y te lleven a la muerte? Cuando estaban enfermos nuestros hijos, acudíamos a ti y los curabas. Pero ahora que te van a matar, ¿quién nos aliviará? ¿Quién consolará a tu pobre madre? ¿Qué tanto sufre al ver cómo te tratan? ¿Por qué en la tierra no se traga a esos malditos fariseos? ¿Qué por pura envidia han preparado tu muerte? ¿Qué será de nuestro pueblo por el pecado tan grande que comete contra ti? ¿Qué será de nuestro pueblo? El llanto de las buenas mujeres es un testimonio claro de la inocencia de Jesús y de lo injusto de su condenación. Mas el mansísimo Señor, olvidando sus propios dolores, devuelve a las afligidas mujeres, no para reprender sus lágrimas, sino para recordarles los terribles castigos que caerán sobre la ciudad de Jerusalén. ¡Piadosas mujeres! ¡Qué tanto me ayudaron en mi vida de apostolado! ¡No lloré por mí, sino lloré por ustedes mismas y por sus hijos! ¡Por qué espantosas desgracias caerán sobre esta ciudad de Jerusalén, que no quiso creer en mí! ¡Cuántas veces, con el cariño que una gallina cobija sus poñuelos, yo quise acogerla, pero ella me rechazó! ¡Vendrán días en que se digan dichosas las estériles, las que no tuvieron hijos, los viltres que no concibieron, y los pechos que no ha amantado! ¡Entonces dirán a los montes, aplástanlos, y a las colinas, sepúlvanlos! ¡Pues si yo, que soy el árbol verde, por pagar por los pecados de los hombres, soy tratado de esta manera, ¿qué harán con el sello, en los hijos de ustedes, llenos de pecado, o sordos a la voz de Dios? ¿Con cuánta razón lamenta Jesús, la suerte de algunas pobres mujeres? ¿Cómo tratará el Señor el día del juicio, aquellas infames mujeres, que cuando van a ser madres, con un odio peor que el de las fieras, matan al hijo que llevan en sus entrañas? ¡Qué crimen tan espantoso! ¡Qué corazón tan de piedra! ¿Y qué decir de aquellas otras infelices, que llenas de saña y de rencor, tratan con enorme crueldad a sus hijos pequeños, porque lloran, o porque son traviesos? ¿Qué cuenta darán a Dios las madres borrachas, deshonestas, alejadas de Dios, que dan tales ejemplos a sus hijos? ¡Mil veces felices los vientres que no concibieron, y los pechos que no alimentaron! ¡Madres, sean verdaderamente madres de sus hijos! ¡No sólo en el cuerpo, sino también en el alma, dándole santos ejemplos! Señor Jesucristo, tenemos que llorar por nuestros pecados, y por las terribles desgracias que caerán, sobre las infelices mujeres, que no han sabido ser verdaderamente madres. Tú creaste el corazón de las madres, y lo llenaste de cariño y de ternura, pero muchas pobres, con sus pecados, han endurecido su corazón. Señor, que reflexionen a tiempo, que se conviertan de su mala vida, que sean como tu Madre Santísima lo fue para ti, una Madre llena de ternura, que te preparó para la misión, la que el Padre te tenía destinada. Sigue la marcha dolorosa hacia el Calvario, Jesús va encormado, fatigado, casi a rastros, sudor y sangre, corren por su cuerpo destrozado, los puranes soldados, la apresuran el paso a latigazos, pero no puede más, siente que pesa sobre sus hombros, una aplastante cruz de pecados, con mis pecados, los pecados, los pecados de la humanidad entera, y Cristo cae en tierra como un mil gusano, el loco de su corazón, ya no es un genio doloroso para su pueblo, ya no puede, pueblo, pueblo mío, querido, ¿qué te hice? ¿o en qué te he contristado? Bueno, bueno, buen Jesús, todo lo hiciste bien, por ti, oyeron los sordos, quedaron limpios los negrosos, resucitaron los muertos, y fueron perdonados los pecadores, pero nuestra ingratitud, ha podido más que tu amor, nuestros pecados, te han derribado por tierra, caíste varias veces en la vía dolorosa, y te levantaste otras tantas, para enseñarnos a levantarnos, de nuestras caídas y recaídas en el pecado, por asquerosas y repetidas que estás en, para que nos esforcemos siempre en vivir, en tu gracia y en tu amor, veamos lo que cuesta el Señor nuestros pecados, cuando pedimos perdón a Dios, nuestros propósitos eran sinceros, estábamos resueltos a no volver a pecar, pero descuidamos nuestras oraciones, la meditación de la palabra de Dios, olvidamos alimentarnos, con la sagrada comunión, no acudimos a la Santísima Virgen, refugio de los pecadores, nos pusimos temerariamente en ocasión de pecado, y empujados por nuestras propias pasiones, y sin el auxilio de la gracia de Dios, caímos de nuevo en la culpa, pero aunque muchas veces, les hayamos caído, nunca nos desanimemos, volvamos confiadamente a los brazos del Padre Celestial, regresemos al confesionario que tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo nuestro Salvador, y el Señor ha permitido que caigamos, es para tener el gusto de levantarnos, y de estrecharnos más contra su corazón, y para que también nosotros, y para que también nosotros, sepamos comprender con mayor misericordia, a nuestros hermanos caídos, Jesús, Jesús, quiero contra ti, porque mi Hijo de Dios, ha adorado, te quiero hacer el juego a tu amor, Jesucristo, tú eres mi salvador, tú eres mi salvador, el Hijo de Dios, Jesús, y el papá eres, yo te puedo con este lado, yo soy el Jesús de Cristo, el Hijo de Dios, mi Madre Liderosa, Padre Mía, tú eres Madre Liderosa, Hijo de Dios, quita demonios, a tu pueblo, porque pesa tu león, y el Chulpanes, a mi Hijo de Dios, mira Jesús, adorado, que eres mi papá eres, no, mi Hijo de Dios, María, tú eres salvador, yo soy el Hijo de Dios, ¿quién? Palabra, porque es Hijo de Dios, quita mi pecado, mi querido hermano Jesús, confieso avergonzado, que muchos son mis pecados, pero infinitamente más grande, es tu misericordia, sólo una cosa te pido, que nunca me desanime, que siempre confíe en tu bondad sin límites, que siempre regrese hacia ti. Peque, 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 Dios mío, ¡Piedad! ¡Piedad, ¡Piedad! Si grandes son mis culpas, ya casi llegamos, más grande es tu bondad, si grandes son mis culpas, más grande es tu bondad, Agotado de fatiga y miseria, al mediodía llegó Jesús al Calvario, se echan las cruces al suelo, los soldados empiezan a hacer hoyos para clavarlas, Allí está sobre el altar, para ser sacrificado, el Cordero de Dios, que borrará con su sangre los pecados del mundo, los verdugos despojaron a Jesús de sus vestidos, su cuerpo era toda una llana, y la sangre que había engrotado, había pegado la túnica a la carne viva, al despegarla sin compasión, arrancaron pedazos de piel, y las heridas se volvieron a abrir, y el cuerpo del Salvador, se vio bailar en sangre fresca, Cristo quedó desnudo delante de aquella muchedumbre, como la piel corazón de nuestro Señor, que no le está, que es digno de respeto, en medio de su abrigada y abatimiento, vamos, vamos, que no tenemos todo el día Trávalo bien El salto final y de las altas mujeres que oyen el ruido de los golpes de la ciudad y los vejidos angustiados en la víctima en los cercanos ¡Cállalo bien! ¡Cállalo bien! ¡Cállalo bien! ¡Cállalo bien! ¡Cállalo bien! ¡Cállalo bien! El cuerpo sacratísimo de Salvador queda prendido a la cruz, signo despreciable, símbolo del grito, de la infancia y del castigo más cruel, pero desde entonces, instrumento de salvación, camino que lleva a la gloria, medio de renuncio. Finalmente, con cuerdas y escaleras levantan la cruz. Y la dejan caer en la abertura. Por la violencia del golpe, se abren nuevamente las heridas, corriendo de cada una de ellas un río de sangre. Y sometió el mismo Jesús a la destrucción. Por obediencia a su Padre Celestial y por amor a nosotros. Se abandonó brutalmente a la muerte. Se habían librado de sus enemigos e intentaron entenderlo. Solamente una cosa pudo crecerlo. El amor. El amor muerto. El amor lo condujo al calvario y al cruz. Y en ello, por amor, por amor, por amor. Ya está el Salvador colgado entre el cielo y la tierra. En medio de la tierra, en medio de aquel tormento espantoso, Jesús habla con su Padre Celestial y dice Padre Celestial y dice Padre Celestial y dice agonizando lentamente los enemigos del salvador al verlo crucificado lanzaron ruido como de piedras heridas en el estallido del triunfo del odio largo tiempo represado risas sarcásticas urnas, insultos mire al que hizo tantos milagros que salvó a otros eh, válvate tú mismo oye tú, bájate de la cruz y creemos en ti pero es más obvio estos cracos son más fuertes que tú dices que poder bueno que hubiéramos estado si tuviéramos seguido si nos hubieras hecho tus discípulos caigamos todos de rodillas ante los pies crucificados del redentor y digámosle aunque esté en la más grande obligación pero llenos de fe señor mío y Dios mío Jesús me dio en ti confieso que tú eres el hijo de Dios Jesús mi divino maestro al verte morir esprir con tanta muerte de hombre así es que los ojos de mí que tonto fui que el hombre ayudo a maturar los deseos carnales que tengo salva a los hijos salva a los hijos salva a los hijos divino redentor tú dijiste cuando sea yo levantado de la tierra traeré a todos hacia mí cumple en este momento tu palabra ofrece al Padre el sacrificio de tu vida para que todos queremos perdonarnos todos santificados vence ahora desde la cruz al mundo y al demonio y al mismo mujer señor por tu madre purísima que tanto amas te he compartido yo te trato son mis confundidos háblenos un camino de verdad para reacer nuestras vidas acércalos a nuestros padres y levántanos del fango como purificaste María Magdalena acerquemos hermanos redimidos en este viernes santo es día del perdón y de la misericordia de Dios a este trono de piedad que es Jesús crucificado para recibir el perdón de nuestros pecados no tengamos miedo hacemos sobre el mismo Jesús todas nuestras cultas para que él las lave con el poder de sus amigos pero hermanos repitamos todos Padre celestial por tu Hijo Jesucristo líquenos de todas nuestras culpas líquenos de todas nuestras culpas olvide las ofensas que te hemos hecho olvide las ofensas que te hemos hecho vístemos con la vestidura inmaculada de tu gracia vístemos con la vestidura inmaculada de tu gracia danos fuerza para no caer más abajo danos fuerza para no caer más abajo Jesús misericordia Jesús misericordia Jesús misericordia Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que delante de ti doblen la rodilla a todos los oradores del cielo, en la tierra de los mismos abismos, que todos objecemos que tú, oh Cristo, eres el Señor de todo el universo, para la gloria de Dios Padre. Después de tu muerte, ya no tiene nada terrible para nosotros en entregar la vida, porque sabemos que morimos contigo, en tu gracia y en tu amistad. Que la muerte no es sino un paso abajo, pero necesaria luz, para después resucitar también contigo, glorioso, a la felicidad de la vida. Dos ladrones nacen más de Cristo, pero uno de ellos se convierta al Señor, mientras otro le insulta gritando. ¡Hey! ¡Hey tú! ¡Jesús! Si eres lo que dices que eres, si eres el Mesías, ¿por qué no te salvas tú y a nosotros? ¡ Ya no te salvas tú! ¡Jesús! ¿No tienes temor de Dios ni con lo que mueres? Nosotros debemos morir, porque es el justo castigo por nosotros, pero, este pobre hombre, no ha hecho nada malo. Jesús, acuérdate de mí, cuando es el instrumento. El verdad del mismo tiempo, mi Padre, que el mismo está contigo en tu cuaderno. El Maestro no se deja vencer en la generosidad. No solamente perdona el buen daño, sino que además le promete un premio de la vida eterna. Dios nuestro Señor, por este acto, no solamente perdona, sino que nos da la gracia y la semilla de la gloria. Así es el amor de Dios por nosotros. Así como Jesús, perdonemos y olvidemos a quienes nos hayan gustado. Y tengamos una buena disposición para ayudar a cualquiera que nos sorprende. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó aquí, amor? ¿Eh? ¿A dónde? ¿Qué pasó aquí, amor? Y es así como termina la representación, una representación más de la crucifixión. Este viernes, 7 de abril de 2023. Así termina para dinosaurios en la tele. Espero que nos estén viendo bastantes. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás? Les vine a mostrar aquí el kiosco más bonito que hay en toda Latinoamérica. Y con eso terminamos, nada más les voy a... El kiosco del Chignahuapan dice 150 aniversario a la palabra kiosco, kiosco del francés kiosque, está en el turco kiosque y a su vez del persa kuska. Monumento construido en el año de 1871 es el más antiguo, curioso para las escritas musicales que se concebe en nuestro país. La profusión de formas y colores no deja espacio sin decorar, alcanza su máxima expresión con las vibrantes tonalidades heredadas de los azulejos vidriados del mudéjar. Unificados por la esplandeciente blancura de la estrella de la luna otomana en el cuarto creciente, otorgando al conjunto una belleza inigualable. Es de estilo neomudejar, edificado totalmente en madera y cubre una fuente de agua de la que se abastecía la población desde las últimas décadas del siglo XIX. A ver si alcanzo a ver, a ver si alcanzo a ver la luna que tiene. En cuarto menguante, tiene una luna arriba. Sí, sí, sí se alcanza a ver. ¿Ya la vieron? Hasta la punta del... Ahí se ve la luna. En cuarto menguante. Espero les haya gustado esta parte. Que año con año Hacen esta escena aquí en Chimlahuapan. Pueblo de mis amores. Pueblo mágico. Eso es todo amigos. Pásenla muy bien. Mañana a ver si les muestro un pedacito de cómo se bañan aquí. Gracias, gracias por estarnos viendo. Poyito, gracias por estarnos viendo. Dice, viví mucho tiempo en Iztapalapa y nunca fui a una representación. Hijo, qué tonto eres. Qué tonto eres, pollo. Es muy bonito eso. Nos vemos. Gracias por estarnos viendo. Bye.